Era de Boca, yo antes. Tengo siete nietos. ¿Y de qué cuadro son sus nietos? Todos eran de Boca. Era de Boca, yo antes. Tengo siete nietos. ¿Y de qué cuadro son sus nietos? Todos eran de Boca. Era de Boca, yo antes. Tengo siete nietos. ¿Y de qué cuadro son sus nietos? Todos eran de Boca.